The other night, nothing I hate to feel like you're right I call the doctor too late Doctor, doctor, help me with my hate Me duele, me duele, me duele ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Ay, me duele el pie! ¡Ay, me duele el pie! ¡Ay, me duele el pie! ¡El pie! ¡Ay, ay, ay, me duele, me duele el pie!